Yeah, 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 yeah Harry Cruz, baby Quiero darte amor Se pasan las horas y no te encuentro Ando en la disco, estoy haciendo calor Quiero llamarte, pero mejor no Oh, na, 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 na Muévete al ritmo de la canción Oh, na, 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 na Se iluminó la ciudad del amor Una noche perfecta, oh, na, na Qué buena está ella, oh, na, na Yo regreso con ella, oh, na, na Yo volvería por ella otra vez Ando en París, copita de vino y ya ando crazy Ando activada con todas mis ladies Súbete al party, moviendo el body, baby Esta noche no dormimos Sabes lo que quiero es escuchar tu gemita Yo la suerte, la otra, la views, la tuve Un amor, sabe a lo que venimos Oh, na, 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 na Muévete al ritmo de la canción Oh, na, 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 na Se iluminó la ciudad del amor Una noche perfecta, oh, na, 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 No entiendo tu lenguaje, pero cuando te mueve puedo entenderte Un poco complicado poder conquistarte, pero la tensión crece y crece y se hace más fuerte Y unos tragos y tú me miras y conectado conmigo se activa La tengo a mi lado y solo es mía y yo no me quiero ir Una noche perfecta, oh la la, que buena esta fecha, oh la la Yo regreso con ella, oh la la, yo volvería por ella otra vez Una noche perfecta, oh la la, que buena esta fecha, oh la la Yo regreso con ella, oh la la, yo volvería por ella otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video